En otra noticia, miren, en medio de una acalorada discusión que pasó en el mercado fronterizo de Dajabono, hoy un hombre le quitó la vida a su propio hermano de una estocada en el pecho. La víctima respondía al nombre de Jimbel Jiménez Montero, 29 años, y residía en Santiago de los Caballeros. Fue llevado de inmediato a la emergencia del Hospital Matías Ramón Mella, donde los médicos trataron de salvarle la vida. Según informaciones, el hecho se produjo luego de que el fallecido le reclamara a su hermano por algo indebido que supuestamente estaba cometiendo en un negocio en donde ambos trabajaban. Un hermano le dio una estocada en el pecho. ¿Pero cuál fue el costado de la insuveniente, mi hermano? Y con el ministerio de trabajo le llamó la atención por algo malo que estaba haciendo en el negocio. Y él sacó el cuchillo y le tiró. Parece como me estaba haciendo. Me dio normal, el muchacho. Un joven de aproximadamente 25 años que entró a la emergencia del hospital, donde se dice que un hermano le dio una estocada o una apuñalada en el tercer a cuarto espacio intercostal, línea external derecha. Aparentemente hizo un neumotórax, por lo cual íbamos a tratar de estabilizarlo para mandarlo a Santiago, por lo cual se estuvo de pecho. Pero antes de 15 minutos de haber estado en la emergencia y darle a un bus, entró en paro y falleció. Fue arrestado en el flagrante delito. Un momento después, o inmediatamente después de haber matado a su propio hermano, en el mercado binacional de aquí de Dajabón, no tenemos muchos detalles porque fue en este mismo instante. Dentro de un momento podríamos darle más información. ¿A dónde fue detenido? En el mercado. ¿Lo detenido en el mismo mercado? Sí. ¿Quiénes lo detuvieron? A miembros del Cefrón, militares, ha escrito el Cefrón. Yensi Jiménez Montero está en manos de las autoridades policiales y judiciales para un sometimiento, un hecho muy lamentable.